Tengo ahora en línea al colega, querido amigo, Hernando Claymans. Hernando, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo andas, José Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, queriendo que me ayudes a entender y un poco a ilustrar a la audiencia a través de esta conversación de lo que ha ocurrido en Ucrania, sobre todo porque las crónicas a las que tengo acceso hacen, digamos, como un mix en donde se habla de la sorpresa de que Zelensky haya sido elegido presidente un hombre que tenía una audiencia de 20 millones de telespectadores debe ser un caso extraordinario fuera de Estados Unidos semejante masa de audiencia y después... Bueno, nosotros tenemos uno, José Luis, nosotros tenemos uno nacido en Bolívar que no llegará a los 20 millones pero tiene cierta similitud, ¿no? Sí, sí, digamos, no sé si por lo que yo veo, ¿no? Me puedo equivocar, pero no sé si está en condiciones de repetir una cosa de esas pero bueno, qué sé yo, todo se verá. Bueno, contame de este Zelensky, contame de esto que está pasando en Ucrania porque el hombre viene de una... lo que más me interesa es esto el hombre viene de una zona de Ucrania que es de... es ruso parlante que parece como muy vinculada justamente con la cultura rusa que es una de las grandes contraposiciones que tiene la Ucrania de hoy, ¿no? Claro, empecemos por lo primero, digamos Ucrania es un país que siempre desde sus más principales acontecimientos históricos desde sus inicios siempre fue un país marginal el propio nombre de Ucrania significa... en ruso significa en la frontera o sea, Ucraína es en realidad el nombre, ¿no? Entonces, esto te marca un poco la... la... la característica del país y siempre ha estado dividido porque como está... está donde está, en el centro siempre ha estado dividido entre las... las... los tironeos de la Europa Occidental y los tironeos de la Europa Oriental los tironeos de Turquía, los tironeos de Polonia siempre ha estado en el medio... de Alemania, obviamente siempre ha estado en el medio de toda esa... de toda esa bala hunda, ¿no? Esto en primer lugar... esto también se refleja en el día de hoy Claro ¿Por qué? Porque, bueno, hay regiones muy extensas de Ucrania las que están en conflicto Donetsk y Lugansk que son las regiones orientales más, digamos, ruso-parlantes para dar un nombre absolutamente condicional que no participan en esta... no han participado en esta elección Sin hablar ya de Crimea que volvió a... a su... primigenio lugar en... en Rusia Entonces... esto por un lado las... las... eh... grandes... eh... eh... contradicciones y los grandes enfrentamientos que muchas veces no han aparecido entre las distintas facciones de... de lo que... se podría llamar el gobierno anterior de Ucrania encabezado por el multimillonario Poroshenko este... y la... el absoluto cansancio de la población ucraniana con respecto a todas estas, este... idas y venidas eh... falsas expectativas eh... miseria destrucción económica, etcétera Ucrania pasó de ser uno de los países más prósperos dentro del... del... del esquema soviético al ser un país donde realmente la situación económica es muy compleja y tiene... este... grandes... eh... digamos... fracasos desde el punto de vista económico entonces... obviamente con... 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 un... un crecimiento del endeudamiento externo etcétera, etcétera, etcétera En este fondo, en este marco la aparición del... del... del señor este... Vladimir Zelensky no es este... no es extrañar es decir, es una figura que apareció muy fresca, tiene 41 años creo, si no me equivoco muy fresca eh... con una clara orientación hacia la consolidación de Ucrania como país eh... y por supuesto por supuesto no tiene... y que eso debe quedar claro no tiene casi nada que ver con la... lo que se le quería endosar que era de... este... terminar con el conflicto en... en estas regiones orientales de Ucrania eh... reconocer el status quo de Crimea eh... no... eh... hacer... hacer las paces digamos con Rusia en realidad... eh... Zelensky es un... es un señor que participó en los combates eh... contra las regiones eh... eh... secesionistas no... no sé si señoritas porque nunca se han querido separar de Ucrania las regiones este... digamos de alguna manera autonómicas de Ucrania Zelensky fue miembro de estos... de estos... de estos batallones como se le llamaba de... entre comillas voluntarios que fueron a pelear a... a estas regiones y Zelensky es una persona que no solamente se ha manifestado absoluto partidario del ingreso de Ucrania a la OTAN sino que además eh... es eh... lo que se llama eh... un eh... europeísta a ultranza entonces eh... ahora el... los primeros eh... bueno obviamente la... la victoria de... de... Zelensky ha sido abrumadora el 73% de los votos lo ponen a él en una posición de absoluto control político del país sin ninguna duda pero además... pero además las... las primeras medidas que han anunciado que van a tomar son medidas para... para terminar de destruir la oposición de... de Zelensky no para ir a pelear o ir a amigarse con Rusia sino inicialmente para... para liquidar toda la... la oposición interna inclusive con este... un proyecto de ley de impeachment de... eh... enjuiciamiento del... del... hasta ahora presidente de Porresenco que si se... continuó va... 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 va a ser un hecho realmente histórico dentro de... dentro de la... de la vida política ucraniana entonces... ahí se conjuga eh... José Luis se conjuga varios factores muy... muy importantes por un lado... por un lado en primer... en primer lugar el conflicto en... con las regiones este... no quiero llamarlas federativas tienen una federación es eso por un lado eso por otro lado dentro de esa... de esa... de esa... de ese punto específico de... de la... del enfrentamiento con estas regiones autónomas o autonomistas eh... el respeto por lo que se conoce como la... la... la carta de Minsk que es... que es una... un compromiso tomado hace algunos años por Ucrania eh... Europa Occidental Rusia en... la capital de Bielorrusia que definía no solamente el cese de toda berigerancia sino también la definición de un nuevo eh... estatus eh... federativo dentro de Ucrania que permitía a estas regiones eh... autonomistas incluirse dentro de esta nueva composición política ucraniana sin perder la... 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 la cara digamos de autonomía eh... Zelensky no está de acuerdo con... con respetar esto Zelensky no quiere eso eso en primer lugar lo primero o sea lo primero es eso y eso puede... puede dar... dar origen a nuevos enfrentamientos armados en el sur que han sido muy cruentos muy cruentos y que este... ni los eh... ucranianos centrales digamos ni los ucranianos de estas regiones están de acuerdo en... en continuar o sea no... no... no tienen ninguna gana de que le vuelvan a bombardear ciudades o que vuelvan a matar gente esto está más claro pero bueno esta es una fórmula que Zelensky ha adoptado y que no... no es nueva en él no es nueva eh... y que es el primer punto a... a tomar en cuenta en sus primeras medidas la segunda cuestión es si realmente Zelensky va a tomar el control político de Ucrania y va a liquidar a todos estos grupúsculos que han estado enfrentándose eh... entre sí este... muchos de ellos rescatando eh... un sentimiento no nacionalista sino nazi de... de estos sectores que han sido colaboracionistas con el hitlerismo que han sido este... absolutamente eh... contrincantes de la Unión Soviética hasta que el amigo Stalin nos liquidó directamente eh... bueno pero estos grupos han... han retomado esa... esa actitud y son grupos muy violentos son grupos muy violentos eh... digamos valga el record... el recordar que hace varios años atrás estos grupos incendiaron la casa del pueblo en Odessa y quemaron vivos a todos los que estaban ahí adentro entonces es... es una situación interna política muy compleja y por último como si esto fuera poco la... el tema económico que es un tema absoluto porque eh... hay eh... en un... en un país que es muy rico que tiene todo para... para... para estar perfectamente bien eh... en ese... en ese país en ese territorio por una industria hasta inclusive cósmica eh... muy desarrollada en ese país hay miseria hay hambre entonces eh... digamos Ucrania pasó varios periodos de hambruna violenta hambruna violenta que causaron la muerte de millones de personas y yo creo que no sería no... no sería este el momento para que repita esta historia bueno si Zelensky un hombre joven con un... con una... eh... una historia de apertura digamos política muy grande etcétera etcétera está en condiciones de... de... de liquidar este... de... estas contradicciones bueno ahora hemos asistido a un... a un renacimiento de un país que es clave dentro de... eh... el... el equilibrio europeo para... para decirlo de una manera elegante o sea hay una situación de hecho fáctica entre Rusia y la Unión Europea eh... obligada de alguna manera este... impulsada de alguna manera por Estados Unidos de enfrentamiento y de sanciones y contra sanciones etcétera que no se condicen con la realidad económica de las dos regiones hay una... hay una vinculación económica muy grande bueno en ese punto la posición de Ucrania es central por ejemplo para dar un ejemplo y acá termino porque estoy hablando hace media hora este... el... el tema del... del traslado del transporte de gas desde... desde Rusia al... a lo occidental siempre fue considerado eh... considerado Ucrania como el punto de paso inclusive dentro de Ucrania hay grandes depósitos subterráneos de gas de... del... de gas ruso que se... se concentraba ahí para poder pasarlo con más facilidad a Europa Occidental bueno a raíz de toda esta posición este... extremada o extremista de la... del gobierno ante el anterior gobierno ucraniano eh... y la unión y los países de Europa Occidental construyeron varios eh... ductos en... evadiendo a Ucrania bueno ahora en este momento en este momento Ucrania se enfrenta con el dilema de seguir con esta postura antagónica con Rusia y por lo tanto a corto plazo corto plazo es mayo eh... corto plazo es dentro de un mes eh... quedarse sin el gas ruso no solamente de paso sino para ellos o... eh... asumir una posición de compromiso y permitir que el paso por Ucrania sea un paso más ahora no el exclusivo pero bueno un paso más de... del gas ruso hacia los países europeos con una sustanciosa eh... paga de... de... digamos de aduana de paso entonces todo esto esto es un problema que se enfrenta ahora a Zelensky ahora se le acaba el discurso eh... retórico rimbombante bueno y comienza el momento de la acción vamos a ver como se desarrolla si 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 digo a ver lo pongo de esta manera ayer estaba revisando un artículo publicado por una colega española nuestra sobre sobre Brasil ¿no? y hablaba de la decepción con Bolsonaro digo son tiempos muy veloces este donde probablemente la palabra va a una velocidad que después los hechos no pueden sostener ¿no? claro vos dijiste una cosa que es muy interesante decepción es un término un término que yo creo que algunos políticos en varios países deberían tener muy en cuenta porque vos llegás en la ola del entusiasmo del enardecimiento de no sé de satisfacer viejas ambiciones vos llegás ahora después tenés que demostrar con los hechos que vos llegaste y llegaste para resolver las cosas bueno si vos no la podés resolver así como llegaste rápidamente así rápidamente se instala esta decepción y vos te convertís en un muerto político bueno es parte de lo que ocurre hoy a la velocidad que va el mundo te pregunto porque tengo muchos oyentes creo que cuando hablaste del amigo Stalin usabas la ironía y la pregunta que te hago es el holodomor ¿es algo importante en la vida ucraniana de hoy? y es una es un recuerdo permanente es una presencia permanente en las familias ucranianas es como es como la guerra mundial para los rusos todas las familias rusas tienen ahí que murió en la guerra son 27 millones de personas que murieron en la guerra entonces siempre en una familia rusa siempre hay gente que siempre hay alguien que murió en la guerra en una familia ucraniana siempre hay alguno que sufrió el hambruna esta de fines del 20 principios del 30 y hay una digamos precaución ya hasta genética te diría yo para evitar este tipo de cosas esto está presente siempre no digo que sea lo fundamental en la política ucraniana ni mucho menos pero está presente es un temor constante claro bien como siempre un abrazo Hernando gracias chao Juan hasta luego hasta luego hasta luego Hernando Claymans